En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Que bueno es podernos encontrar nuevamente a través de este audio. Recuerda que esta es la lectura devocional de Damas para el año 2024 y hoy 23 de julio trae por título lo que puedes llegar a hacer. Elena Hedewi dijo aquella que había caído fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. A veces nuestra manera de juzgarnos cuesta entender cómo obra Dios. Si por nosotras fuera, condenaríamos a más de uno por el estilo de vida que vemos que lleva. Pero Dios es diferente. Su deseo es perdonar, reconciliar y salvar. Dios puede redimir a un ser humano del más horrible de los pecados. La Biblia no tiene ningún problema en presentar las caídas de sus grandes personajes. No los idealiza. Idealizamos, no nos servirían de ejemplo. Los presenta como eran, lo bueno y lo malo. Sin embargo, a nosotras nos cuesta aceptar. Por ejemplo, que Raab era prostituta. Tanto es así que se ha tratado de esconder este hecho alegando que la palabra original para referirse a ella podría traducirse como posadera. Y cuando contamos su historia a los niños, a veces la presentamos así, a pesar de que la traducción del Antiguo Testamento al griego, hecha en el siglo II a.C. usa la palabra porne, lo cual deriva pornografía. Todavía aún nos cuesta entender que Dios use a una trabajadora del sexo para salvar a su pueblo. Pero así fue. Nuestros prejuicios no hacen sino aumentar nuestra ceguera espiritual. No sé cuál es tu realidad. Tal vez sientes que has caído tan bajo que no hay posibilidad de redención para ti. Si estoy rozando, con mis palabras una herida profunda, tengo buenas noticias. Jesús te ama. Y su gran amor lleno de infinita compasión se preocupa por ti. Puedes recuperar tu dignidad y en lugar de sentirte un fracaso, puedes llegar a ser una conquistadora mediante la elevadora influencia del Espíritu de Dios. Lejos de condenarte, Dios quiere devolverte la dignidad de ser llamada hija suya si lo recibes y crees en él. Así como Dios no vio necesario reinventar una historia para hacer ver menos pecaminoso el pecado de una prostituta, tú tampoco tienes necesidad de reinventar un pasado ni de ocultarlo. Lo que fuiste sin Dios no determina lo que puedes llegar a hacer con él gracias a la elevadora influencia de su Espíritu. La necesidad real que tenemos es la de creer en Jesús, recibirlo cada día y dejar que obre en nosotras por su gracia. Esa gracia es precisamente la que nos limpia del pecado, incluso del pecado más feo a los ojos humanos. Yo me despido leyéndote Juan 1.12. A quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!